El estudio del Centro Médico Nacional de México revela que personas jóvenes resultan cada vez más propensas a contraer el lupus eritematroso, así se llama enfermedad inmune, que afecta a la vez varios órganos y sistemas. Adultos de 21 a 40 años de edad parecen ser los más afectados por el lupus, cuyas causas se desconocen. Sin embargo, se sospecha que son factores de riesgo la contaminación y problemas hormonales.